Hola a toda esa gente de YouTube, chéquense este cover de Andrea Palacio, ojalá que le haya quedado bonito, corre, un besote. Ah, viste tu versión, pero olvidaste que me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Oh, lo sé, se ha hecho tarde para volver. Tú tan reservado, yo pidiendo tanto de ti, tanto de mí. Tu mano era mi fe, mi propia piel. Y de repente, me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Apostaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Oh, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Oh, lo sé, se ha hecho tarde para volver. Me soltaste, me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Me soltaste y me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Me soltaste y me obligaste a buscar en otras partes amor. Y no, yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Me soltaste y me soltaste, cuando más necesitaba aferrarme. Yo sé que en ese escenario igual jugué mi papel. Me soltaste y me soltaste. Y me soltaste y me volviste, cuando más necesitaba aferrarme. Me soltaste y me soltaste, cuando menos necesitaba aferrarme. ¡Suscríbete al canal!